Desde los decadentes callejones de la vieja Shangai Se ocupaban de todos los vicios y no exagero A las peligrosas calles de Chinatown Había bandas de chinos por todas partes Se pegaban tiros los unos a los otros El crimen organizado chino ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos Es un mundo de lampa impregnado de mitos A los miembros del crimen organizado chino les gusta identificarse con los antiguos guerreros Y formado en el terror El equivalente a disparar a las piernas era cortar todos los tendones del cuerpo Lo que convertía a la persona en una especie de masa gelatinosa Pero su meta siempre ha sido la misma Ganarán dinero recurriendo a cualquier método El crimen organizado Episodio cuarto La mafia china 17 de diciembre de 1999 12 hombres de la provincia china de Fukian se abren camino hacia una zona de carga y descarga próxima al puerto de Hong Kong Los dirigen varios cabezas de serpiente Mercenarios criminales especializados en el contrabando de inmigrantes ilegales Por un precio exorbitado Los cabezas de serpiente van a colar a los hombres en un barco que se dirige a los Estados Unidos Pero no como pasajeros Sino como carga Amparándose la oscuridad Los cabezas de serpiente meten a los hombres en lo que será su hogar Durante las próximas dos semanas Un contenedor de carga de 3 por 12 metros No creo que la gente que se mete en esos contenedores sea totalmente consciente de las circunstancias en las que van a viajar Creo que están tan preocupados por llegar aquí que están dispuestos a correr cualquier tipo de riesgo Después de unas horas se termina de cargar y se cierran las puertas El contenedor va cubierto por un toldo que permite que entre aire durante la travesía Después podrán cortarlo Lo que permitirá salir a los hombres cuando lleguen a su destino Seattle, Washington Su única forma de contacto con el mundo exterior es un móvil Que deberán usar para contactar a su llegada con los cabezas de serpiente de Seattle Sus únicas comodidades son unas pocas y vitales provisiones Este contenedor en concreto tenía edredones, agua, alimentos, galletas de arroz y recipientes para eliminar excrementos Al día siguiente el contenedor propiedad de una naviera con base en Tokio llamada N.I.K.A. Limited Es introducido en la bodega de un barco llamado O.O.C.L. Faith A los agentes de la compañía se les ha dicho que el contenedor lleva un cargamento de unidades de maquinaria textil Sobre él se apilan ocho contenedores más Atrapados en su interior los hombres de la provincia de Fukian se preparan para un viaje de 14 días de duración y 6.000 millas Un descenso a los infiernos Les daba mucho miedo morirse o pensar en lo que podría pasarles durante el viaje Pero ya se habían comprometido, no había vuelta atrás El tráfico de carga humana es solo uno de los muchos negocios ilegales que han convertido a la mafia china en una fuerza a nivel mundial La mejor forma de resumir el crimen organizado chino es decir que es un supermercado del delito Están dispuestos a asesinar por dinero, secuestrar, extorsionar, prestar dinero, blanquearlo, cometer delitos de guante blanco, delitos informáticos Cualquier delito que les ayude a conseguir cualquier tipo de ganancia económica Pero durante los últimos 20 años el negocio de introducir ilegales ha crecido más que otros Cada año introducen en los Estados Unidos a miles de ilegales chinos Usando una amplia variedad de conductos facilitados por una red global de cabezas de serpiente Es una empresa criminal muy amplia, ocurre en todas las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos internacionales de los Estados Unidos La gran mayoría de los que intentan colarse en los Estados Unidos, como los 12 hombres del O.O.C.L.F.E.D. Proceden de la provincia costera de Fukian Durante siglos los que emigran de Fukian se han lanzado al mar en busca de una vida mejor Hoy miran hacia la montaña de oro, los Estados Unidos Donde un trabajador medio gana 10 veces más de lo que gana un fukianés medio Incluso el salario más reducido de aquí puede ayudar a aldeas enteras de la provincia de Fukian Hasta las peores condiciones de aquí son mejores que las mejores de allí La recompensa de un viaje con final feliz puede ser enorme Una nueva vida en América y dinero para enviar a la China Pero los riesgos también son enormes Los cabezas de serpiente cobran unas tarifas desmesuradas por sus servicios Piensen en el margen de beneficio que queda si introducen 20, 30 o 40 chinos en los Estados Unidos A aproximadamente 40.000 dólares por persona Lo normal es que una familia o una aldea o bien alguien que ayude desde los Estados Unidos Reúna el dinero para pagar el primer plazo de lo que cuesta enviar a uno de sus hijos a los Estados Unidos Sin embargo antes de que el joven pueda empezar a enviar dinero a casa Primero ha de pagar el resto de su deuda con el cabeza de serpiente Casi siempre el resultado es una especie de contrato de servidumbre Muchas horas de trabajo en restaurantes o talleres ilegales Para un inmigrante ilegal a merced de un sindicato del crimen Junto con el contrabando de ilegales viene en la extorsión, el secuestro Y graves delitos de violencia que incluyen la muerte No se trata solo de meter a un ilegal en un barco y dejarlo en una playa Es una actividad que lleva aparejados otros delitos A pesar de los peligros, los hombres encerrados en el barco Están dispuestos a someterse al terrible viaje a través del Pacífico Sabían que ese era el riesgo que debían correr para conseguir Lo que para ellos es lo más importante de su vida Llegar a los Estados Unidos Pero tras 12 días en el mar, su plan empezó a fallar El 29 de diciembre de 1999 La naviera N.I.K. se enteró de que los contenedores Que decían llevar unidades de maquinaria textil Y que iban en un barco que había atracado cerca de Los Ángeles En realidad llevaban ilegales chinos La compañía se puso en contacto con el departamento de inmigración Para informar de que había otros envíos similares Había tres contenedores más enviados por la misma compañía Que habían declarado el mismo tipo de contenido Uno de esos contenedores iba a bordo del OOCL Faith Seis y media de la mañana del 2 de enero de 2000 El OOCL Faith atraca en Seattle Los agentes de aduanas y del servicio de inmigración Están esperando y preguntándose con qué se van a encontrar Por fin, después de dos horas El contenedor es retirado del barco y depositado aparte Utilizando máscaras para protegerse de las enfermedades de transmisión aérea Los agentes de aduanas fuerzan la cerradura con cuidado Hay muchos factores desconocidos a tener en cuenta antes de abrir un contenedor No sabremos si habrá gente necesitada de atención médica O si habrá gente armada Cuando se abren las puertas Un olor a basura y a excrementos impregna el aire Los traductores ordenan en mandarín a los hombres que salgan Una de las cosas que más me afectó Fueron las deplorables condiciones en las que esa gente tuvo que viajar Me cuesta mucho aceptar el hecho de que alguien sea capaz de hacerle eso a otros seres humanos por dinero Por suerte los 12 hombres habían sobrevivido al viaje Pero ahora se enfrentaban a un viaje de otro tipo A cuatro semanas y 6.000 millas de su casa Quedaron bajo la custodia del departamento de inmigración que los detuvo por polizones Esa semana el OOCL Faith fue uno de los cuatro barcos que llegaron a Seattle con carga humana en sus bodegas El departamento de inmigración arrestó a tres cabezas de serpiente involucrados en la operación Dos de los cuales fueron condenados a dos años de cárcel Pero aunque el departamento de inmigración haya acabado con una organización dedicada a la introducción de ilegales El problema es que continuamente se forman nuevas redes Yo suelo decir que el crimen organizado chino es como el virus de la gripe Porque mutan constantemente para formar grupos distintos y alianzas diferentes Por lo que resulta muy difícil investigarlos Hoy en todo el mundo operan cientos de esos grupos Pero los orígenes del mundo de Lampa Chino se encuentran en un grupo concreto Un sindicato del crimen secreto con un misterioso y mítico pasado Las triadas Actualmente el mundo de Lampa Chino está formado por cientos de diferentes organizaciones criminales Pero sus raíces se encuentran en un solo grupo Una antigua hermandad llamada la Asociación del Cielo y la Tierra Más conocida como las triadas Los orígenes de la banda más conocida de la China son motivo de debate desde hace mucho tiempo Según la leyenda conocida por muchos chinos La historia comienza en 1671 en un monasterio Shaolin de la provincia de Fukian Allí un grupo de monjes budistas lleva una vida de sencillez y aislamiento Cuando no meditan perfeccionan un tipo de arte marcial que llegaría a ser conocido como Kung Fu Un día los monjes se enteran de que los ejércitos bárbaros se acercan a la capital, Pekín Y amenazan con derrocar el imperio Qing Supone un cataclismo Los ejércitos imperiales no son lo bastante fuertes como para resistir Por lo que un emperador desesperado pide ayuda a todo el mundo para rechazar la invasión Llevados por el deber patriótico Los monjes del templo Shaolin responden a la llamada Utilizando el Kung Fu para rechazar a los bárbaros sin perder ni un solo hombre Un agradecido emperador ofrece a los nuevos héroes riquezas y títulos nobiliarios Pero los monjes lo rechazan En cambio regresan a su aislada vida en Shaolin Sin pensar la traición de los asesores del emperador Los malvados altos cargos que rodeaban al emperador Les sugirieron que si habían hecho aquello podrían hacer cualquier cosa Así que sería mejor librarse de ellos El emperador que era Manchu y no chino Actúa con rapidez temiendo una rebelión interna Envía un grupo especial a Fukian Armado con veneno y pólvora Y en un banquete de celebración Los invitados se emborrachan a los monjes Y después Prenden fuego al templo Las llamas devoran el monasterio Matando a casi todos los monjes Shaolin Los cinco únicos supervivientes Caminan durante días para huir de las tropas del emperador Por fin se detienen a descansar junto a un arroyo Donde descubren un pebetero que flote en el agua Lleva unos caracteres chinos que dicen Derrocad a los Qing Restaurad a los Ming Aquellos monjes al ver el pebetero pensaron El cielo nos ha enviado un mandato Para los monjes el mandato está muy claro De poner al emperador que los ha traicionado Y restablecer la dinastía Ming Para que la China vuelva a ser gobernada por los suyos De este encargo patriótico surge una nueva hermandad Que los cinco monjes se encargan de expandir por toda la China Durante siglos Las distintas versiones de esta historia Han dado forma a la mística de las triadas Sin embargo Los historiadores dicen que la leyenda de los monjes Shaolin Es solo eso Una leyenda De hecho afirman que no hay nada noble En el nacimiento de las triadas A los miembros del crimen organizado chino Les gusta identificarse con esos antiguos héroes y guerreros Para darle un toque especial a sus actividades delictivas Para mí no es más que puro cuento Según los eruditos La auténtica historia de las triadas Comienza en la provincia de Fukian durante el siglo XVIII Era una época de agitación económica Y los jóvenes que vivían al margen de la sociedad Se vieron obligados a marcharse en busca de trabajo Pero en Fukian Los caminos eran peligrosos Porque estaban llenos de bandidos y ladrones En el siglo XIX Fukian es el salvaje oeste de la China Cualquiera estaba expuesto A que en cualquier momento lo insultasen Abusaran de él Le robasen Se aprovecharan de él Lo estafasen O incluso lo matasen Como medida de protección Los jóvenes se juntaban Para formar sociedades de ayuda mutua Eran como familias adoptivas Hermandades unidas por sus juramentos de lealtad Si estabas en el mercado Y alguien intentaba engañarte Podías decir Si sigues engañándome Llamaré a mis hermanos Y cuando acabe el mercado Te machacarán en la cabeza Pronto Las sociedades fundadas para defenderse Comenzaron a delinquir también Los hombres que entraban en esas sociedades Que las necesitaban No eran angelitos Ocupaban el escalón más bajo de la sociedad Se dice que aquí, en este templo Un grupo de monjes itinerantes Formó una hermandad secreta en 1761 La llamaron la Asociación del Cielo y la Tierra Nombre inspirado en la imagen tradicional china Del orden cósmico El cielo encima La tierra debajo Y los seres humanos en el medio Para representar esta relación La Asociación del Cielo y la Tierra Tomó como emblema un triángulo equilátero Símbolo que con el paso del tiempo Dio lugar a su nombre occidental Las triadas En poco tiempo Distintas ramas de esta nueva hermandad Comenzaron a surgir por toda la provincia de Fukian No tenían un padrino, un papa, una figura central La sociedad se fundó como una serie de pequeñas unidades O células autónomas Que parecían surgir casi al azar Los nuevos miembros se iniciaban con un solemne ritual Cuyos elementos se siguen usando actualmente en las triadas El ritual solía empezar cuando los iniciados pasaban por debajo de varias espadas alzadas Lo que simbolizaba la entrada a una nueva familia Después se sacrificaba un animal al que se desangraba Y cuya sangre se mezclaba con vino y cenizas de incienso Los iniciados se pinchaban un dedo añadiendo su propia sangre a la mezcla Al final, tras jurar que nunca traicionarían los secretos de la hermandad Bebían Durante décadas la Asociación del Cielo y la Tierra Consiguió escapar al control del gobierno Pero en 1787 El emperador descubrió su existencia Debido a su mitología mesiánica La leyenda de los monjes Shaolin La misteriosa sociedad podía representar un peligro para la dinastía en el poder Y se lanzaron a una caza de brujas por toda la costa de Fukian Donde en algunos lugares fueron casa por casa En busca de los supuestos miembros de la sociedad del cielo y la tierra Pero la caza de brujas no salió bien Cuanto más interés ponía un gobierno en acabar con ellos Más crecían y se expandían Algunos miembros pasaron a la clandestinidad Y se repartieron por toda la China Llevando con ellos los secretos de su criminal hermandad Casi de repente La fracasada persecución del gobierno Convirtió a la Asociación del Cielo y la Tierra En la sociedad secreta más famosa y célebre de la China Durante el siglo siguiente Las triadas se extenderían por todo el sudeste asiático Y se establecerían en los barrios chinos de Norteamérica Sus actividades ilícitas abarcaban cualquier campo Tráfico de drogas, prostitución, juego Y como las triadas formaban el grupo que definía el crimen organizado chino Surgieron decenas de imitadores Con el tiempo uno de ellos controlaría el oro blanco del tráfico de opio de la China Y con él la ciudad más decadente del mundo Shanghái A principios del siglo XX, al igual que hoy Shanghái era la ciudad más cosmopolita de la China continental También era la más peligrosa, decadente y corrupta Era un lugar de la China Donde lo oriental se juntaba con lo occidental Provocando todo tipo de excesos Se ocupaban de todos los vicios Y no exagero La ciudad era en realidad tres mundos dentro de uno Los territorios británico, francés y chino Cada uno custodiado por su propia policía Era el caldo de cultivo perfecto para la delincuencia Un bandido podía delinquir en una jurisdicción Y escaparse a otra para evitar ser arrestado Con el paso del tiempo Una única banda dominaría el próspero mundo de la AMPA de la ciudad Y un ambicioso gángster se convertiría en el señor del crimen más poderoso Que la China ha visto jamás Con el auge de las triadas a finales del siglo XVIII Las sociedades secretas comenzaron a surgir por toda la China Una de las mayores era la famosa Banda Verde La Banda Verde comenzó siendo una asociación benéfica Para los barqueros que trabajaban en el Gran Canal La vía fluvió al interior por la que se transportaba el arroz de los impuestos Desde el centro de la China a Pekín Cuando la llegada de los barcos de vapor dejó sin trabajo a los barqueros Muchos se dirigieron a la ciudad Los componentes de la Banda Verde comenzaron a llegar a Shanghái Donde al principio fueron obreros normales Pero después comenzaron a tomar parte en los negocios ilegales de la ciudad Gracias a su experiencia en navegación y transporte Los componentes de la Banda Verde se abrieron camino en el próspero tráfico de opio El opio era el mayor negocio de Shanghái Y de él dependían otros negocios ilegales auxiliares Robo a mano armada, prostitución, juego, préstamos ilegales, etc. A mediados de los 20 los miembros de la Banda Verde Se controlaban los negocios ilegales de los tres sectores de Shanghái En una ciudad del tamaño del Chicago de Al Capone La Banda Verde lo controlaba todo La Banda Verde fue capaz en un periodo de tiempo asombrosamente corto De pasar de ser un grupo anticuado de hermanos del norte de la China A convertirse en la organización de criminales más poderosa del mundo Y en medio de todo aquello estaba un gánster con más poder e influencias De las que Scarface podría haber imaginado Du Yusheng Du se crió huérfano y analfabeto en Pudong Una pobre aldea de campesinos al otro lado del río Wampu cerca de Shanghái Llegó a la ciudad a los 14 años De día el chico conocido como Du Herorejotas Trabajaba en una tienda limpiando y pelando fruta Por la noche se dejaba llevar por los vicios que ofrecía la ciudad Fumando opio y jugando Era una persona inmoral y Shanghái era una ciudad inmoral Alrededor de 1910 Du juró su entrada en la hermandad secreta del crimen de la Banda Verde Poco después el astuto y joven matón Comenzó a trabajar para el poderoso jefe del sector francés de la ciudad Wang Jinrong O como le apodaban Wang picado de viruela Wang era uno de los gánsteres más temidos de Shanghái Además también era el jefe de la policía china del sector francés de la ciudad También conocido como Concesión Francesa Wang era valioso no sólo porque pudiera proporcionar información a la policía francesa Sino porque podía manejar el mundo de lampa de la concesión francesa En la concesión francesa los gánsteres no compraban a la policía Eran la policía Du Yuxian buscó los favores del jefe del crimen Y llegó a convertirse en la mano derecha de Wang Pero sólo estaba esperando su momento En Shanghái la lealtad no te lleva a lo más alto En 1924 cuando su mentor cometió un fatídico error Du vio la oportunidad de entrar en acción Todo comenzó una noche en la ópera Wang Jinrong, el viejo patrino, era aficionado a la ópera De hecho era el propietario de un teatro de ópera Que en parte había construido para agradar a una estrella de la ópera Con la que estaba obsesionado Iba dos o tres noches por semana a verla actuar Esa noche el hijo del jefe militar más importante de la región Se encontraba entre el público Cuando acabó la función El joven y sus amigos comenzaron a silbar y a abuchear A la estrella preferida de Wang Furioso por el insulto Wang ordenó a sus guardaespaldas Que le dieran una lección al arrogante príncipe Se lo llevaron afuera y le dieron una paliza Pero por una vez Wang había ido demasiado lejos En esa época Los jefes militares eran los personajes más poderosos de la China Controlaban el país desde 1911 Cuando los rebeldes nacionalistas derrocaron al último emperador Qin Pero fracasaron a la hora de crear un gobierno nacional unificado Dos noches más tarde Cuando el jefe militar secuestró a Wang y lo encerró El gángster no pudo hacer nada Para él fue una humillación terrible Perdió toda su credibilidad Wang picado de viruela La persona más poderosa de la concesión francesa en la cárcel Esto provocó el miedo entre la mayoría de los miembros De la organización criminal que él controlaba El texto chino decía que parecían hormigas Sobre una plancha de hierro caliente ¿Qué hacemos ahora? Se han llevado a nuestro jefe Sin embargo, Du Yuxin no se dejó llevar por el pánico En cuanto vio su oportunidad No la dejó pasar Sabía que podía desplazar a Wang Jinrong Primero, Du pagó al jefe militar Para que liberase a Wang Jinrong Naturalmente después de eso ya nada fue igual Wang picado de viruela Tenía que mostrarse agradecido a Du Yuxin A partir de aquel día Du Yuxin fue el verdadero jefe de la banda verde Fue un golpe de estado muy bien organizado Pero Du no se quedó ahí También consiguió que el jefe militar Aceptase proporcionar protección militar A los cargamentos de opio que llegaban a la ciudad Así pudo hacerse con el control Del negocio ilegal más lucrativo de Shanghái Y pronto forjaría una alianza Que le aseguraría dicho control Durante muchos años En 1923 Las tropas del partido nacionalista Se habían aliado con los rebeldes comunistas En una campaña para derrotar A los jefes militares Y reunificar la China La coalición se apoderó del norte Haciéndose con la región que rodeaba Shanghái Pero la alianza Nunca había sido demasiado sólida El líder nacionalista Chang Kai-she No se fiaba de los comunistas Y temía por su propio futuro Si estos conseguían apoderarse de Shanghái En 1927 Chang se puso en contacto Con la figura más poderosa Del mundo de Lampa de la ciudad Du Yuxin El general le pidió a Du Que utilizara la fuerza de la banda verde Contra los comunistas Que por entonces estaban organizando Una huelga masiva En la sección china de Shanghái Du aceptó velando por sus intereses El futuro del monopolio del opio Que él más o menos tenía en Shanghái Se veía amenazado por la victoria comunista El 12 de abril de 1927 A las 4 de la madrugada En el centro de Shanghái Un penetrante silbido Atraviesa el silencio del alba A esa señal Miles de miembros de la banda verde Acceden a la sección china de Shanghái Provocando un brutal ataque Contra los huelguistas comunistas Había comenzado la masacre Conocida como el terror blanco Los esbirros de Du Sacaban a los hombres a la calle Y los atravesaban con sus bayonetas O les disparaban Un testigo dijo que las cabezas Rodaban por las cunetas Como si fueran ciruelas maduras En cuestión de horas Los hombres de Du Masacraron a casi 5.000 personas El gángster le había entregado La ciudad a Shanghái Y ahora quería su recompensa En abril de 1927 El jefe del mundo del crimen De Shanghái Du Yuxin Organizó la salvaje matanza Que sería conocida como Terror blanco Los componentes de la banda verde Asesinaron a miles de comunistas Permitiendo que las fuerzas nacionalistas De Shanghái Se alzaran con el control de la ciudad Como recompensa A Du se le concedió El grado de general Del ejército nacionalista Y junto con el cargo Llegó lo que el gángster deseaba Más que cualquier otra cosa La respetabilidad Es el acontecimiento Que lo sitúa en un pedestal Por encima de los demás Y esto hace que empiece A considerarse un político Y no solo un criminal El inculto gángster Decidió convertirse En un caballero de Shanghái Contrató eruditos Para que redactasen Trabajos sobre su familia Aunque él no sabía leer Entregó tanto dinero A obras benéficas Que en 1931 En el quién es quién De la China Aparecía como un generoso filántropo Acabaría siendo directivo De cinco bancos Y de una universidad Además de ocupar Un alto cargo En la cámara de comercio Y siguió formando parte De la vida social De Shanghái Este hombre Que surgió Del escalón más bajo De la sociedad Ahora es el líder social De Shanghái Cuando entra en un club nocturno Todo el mundo dice Ahí está Es él Pero detrás de la fachada De respetabilidad Du conservó su alma De gángster Se ha dicho que Du Era el Horacio Alger China Eso es cierto Pero también era Desde su base En el sector francés Du mantuvo su puño De acero cerrado Sobre el mundo De Lampa de Shanghái Cualquiera que lo contrariara Se arriesgaba A experimentar Una truculenta Forma de justicia El equivalente A disparar a las piernas Era cortar Todos los tendones Del cuerpo Lo que convertía A la persona En una especie De masa gelatinosa Para Shanghái Xie El miedo inspirado Por Du Y sus secuaces Se convirtió En una herramienta Muy útil Para recaudar fondos Necesitaban A la banda verde Por su fuerza Ya que muchos De los ciudadanos Más ricos De Shanghái Vivían en secciones De la ciudad Que no estaban Bajo el control chino ¿Quién podía entrar En la concesión francesa Y secuestrar O matar A un banquero Con impunidad? Los hombres De Du Yusheng Du Yusheng Se convirtió En el instrumento De terror Que asustaba A la clase capitalista De Shanghái La relación De Du Con los nacionalistas También le sirvió A este Para llenarse Los bolsillos Tras el terror blanco El gánster Se convirtió En el jefe Del llamado Comité Para la supresión Del opio La agencia Encargada De todo el opio Ilegal Confiscado Por las autoridades Du ya tenía El monopolio Del tráfico De opio De Shanghái Y ahora Gracias a su puesto En el gobierno También controlaba Las enormes cantidades De droga De las que se incautaban Los nacionalistas Se trata De un negocio Redondo Sería como Coger la cocaína Almacenada En la sala De pruebas Y que la propia Policía La vendiese De nuevo En las calles A principios De los 30 El poder De Du Sobre el mundo De Lampa De Shanghái Parecía Inquebrantable Se había convertido En el gánster Más poderoso De la China Y en uno De los hombres Más influyentes De Shanghái Pero el futuro Traería consigo El desplome De su imperio Y la destrucción De sus sueños De honor En 1937 Las eternas Tensiones Entre la China Y el Japón Acabaron en guerra El 14 de agosto Los japoneses Atacaron Shanghái Los refugiados De la sección China De la ciudad Huyeron A las zonas Internacionales Con la esperanza De eludir La amenaza japonesa Viendo como cercaban Su ciudad Du Yuxian Movilizó El mundo De Lampa Los componentes De la banda verde Lucharon en primera línea De fuego Del ejército chino Y formaron unidades De guerrilla Para resistir La ocupación japonesa Pero eso no bastó Tras tres meses De encarnizada lucha Shanghái cayó Do Yuxian De la ciudad Subió a bordo De un carguero Y huyó a Hong Kong El mundo De Lampa chino Ya no volvería A ser el mismo En septiembre De 1945 Un mes después Del fin De la segunda guerra Mundial Do Yuxian Regresó a Shanghái Por primera vez En ocho años Esperaba que la ciudad Que él había intentado salvar Lo recibiese como un héroe Pero no iba a ser así Para su sorpresa Las multitudes Que lo veían Lo abucheaban Porque los había abandonado Los había dejado vivir Bajo la ocupación japonesa Se había ido a Hong Kong Y no tuvo que sufrir Todo lo que ellos Habían sufrido En abril de 1949 Cuando los comunistas De Mao Tse Tung Empezaron a hacerse Con el control de la China Do se fue de Shanghái Por última vez Hacía mucho Que había perdido su poder Algunos dicen Que incluso estaba arruinado Y su salud Se resentía Tras varias décadas De abusar del opio Murió en Hong Kong Dos años después A los 66 años Aunque entonces Nadie lo lloró demasiado Su leyenda sigue viva Do era la quinta esencia De Shanghái Personificaba la ciudad La revolución comunista Acabó con el reinado De la banda verde En Shanghái Pero no destruyó El mundo de Lampa Chino Con cientos de bandas Operando en el extranjero El poder pasó Del continente A la diáspora china Con el paso del tiempo Una oleada De inmigrantes Convertiría El barrio chino De Nueva York En un semillero Para el crimen Organizado chino Y un joven y violento matón Declara la guerra Con el fin de controlarlo Ciudad de Nueva York 1977 En Mott Street En pleno centro De Chinatown Se ha desatado la guerra Había bandas de chinos Por todas partes Se pegaban tiros Los unos a los otros En medio de todo Se encuentra Nicky Louis El joven y ambicioso Líder de una banda Es su barrio Al igual que John Gotti Se sentaba delante Del Raven Eye Club Pues este controlaba Mott Street Con unos 73 de altura Y 54 kilos de peso Nicky Louis No da la talla De una leyenda de Lampa Pero su carisma Lo convierte En una de las figuras Más temidas De Chinatown Uno de los centros Del crimen organizado Chino En Norteamérica Jim Poy Louis Llegó a Norteamérica Cuando era un muchacho A finales de los 60 El que pronto Sería conocido Como Nicky Formaba parte De una oleada De inmigrantes Que empezó a llegar A lo que hasta entonces Había sido Un barrio tranquilo Chinatown Era una ciudad Dentro de la ciudad De Nueva York Se podía vivir en ella Sin tener que hablar inglés Y además Se podía vivir muy bien La población china Presente en Norteamérica Había permanecido estable Desde 1882 Cuando el Congreso Aprobó la ley De exclusión china Que prohibía Más inmigración Procedente de la China Pero a principios De 1965 El Congreso Invirtió dicha política Permitiendo que cada año Entrasen en el país Legalmente Hasta 20.000 chinos Casi de repente Chinatown Se vio tomada Por los recién llegados De Hong Kong Taiwán Y la China continental Muchos eran jóvenes A menudo Terriblemente Pobres E incapaces De hablar inglés No conseguían empleo Así que tuvieron Que salir a la calle Y buscarse la vida Al poco tiempo Empezaron a formar Bandas callejeras Versiones americanizadas De las hermandades secretas De la China Del 18 Con nombres Que sonaban a antiguo Como los dragones voladores O las águilas blancas Era una oportunidad Para ellos Y eso creó Una especie De vacío De poder Si estabas dispuesto A hacer cosas Como amenazar A la gente Con armas Podías ganarte La vida Y aparece Nicky Louis Violento Y astuto Enseguida Se puso al mando De una banda Llamada Los fantasmas Mirabas a la esquina De una calle Y a lo mejor Había unos 20 O 25 fantasmas Pero aún sin conocerlo Podías decir Cual de ellos Era Nicky Louis Era el líder Acudían a él Para todo Sabían que no podían Ser Nicky Louis Pero podían vestir Como él Podían caminar Como él Podían decir Que te jodan Como él Era un compendio De cómo actuar Bajo el liderazgo De Nick Louis Los fantasmas Pasaron de realizar Pequeños hurtos Al robo a mano armada Y la extorsión Sus blancos Solían ser Los restaurantes Que bordeaban Las calles De Chinatown Se acercaban Al dueño De un restaurante Y le decían Este joven Acaba de llegar De Hong Kong Puedes emplearlo En tu restaurante Y le daban Un empleo De 100 o 150 dólares A la semana El tipo Aparecía Una o dos veces Y ya no volvía Nunca más Pero seguía cobrando Eso es extorsión Pero el ambicioso Nicky Louis Tenía mejores planes Quería hacerse Con el control De todo Chinatown Para ello Tenía que forjar Una alianza Con una de las organizaciones Que llevaba mucho tiempo Dirigiendo los negocios Ilegales De Chinatown Los Toms Los Toms Fueron los primeros Que se establecieron En la década De 1860 Como asociaciones Benéficas Para proteger De la discriminación A los trabajadores Inmigrantes chinos Se convirtieron En el centro De la vida De la comunidad En la mayoría De los barrios chinos Una combinación De banco Club social Y ayuntamiento Pero no se limitaron A ser benéficos Durante mucho tiempo Algunos de los Toms Degeneraron En organizaciones Criminales Que dirigían Prostíbulos Casas de juego Fumaderos de opio En Nueva York En Nueva York Los elementos criminales Del Toms Ong Leong Habían controlado Los negocios Ilegales De Motte Street La calle principal De Chinatown Desde el cambio De siglo Pero a principios De los 70 La violencia Entre bandas Comenzaba a afectar A sus operaciones Sobre todo A sus lucrativas Casas de juego Para ponerle fin A esto El Toms Reclutó A una de las bandas Las águilas blancas Para hacerles De matones Los fantasmas Se quedaron fuera Obligados a operar En la periferia Del barrio chino Pero eso No detuvo A Nicky Louis La noche Del 3 de marzo De 1973 El grupo de Nicky Vio a un miembro De las águilas blancas Arthur Ha Solo De pie En Motte Street Clavándole un arma En las costillas Los fantasmas Lo metieron En un coche Y se lo llevaron A uno de los muelles De Lewis River Allí lo ataron Lo llevaron Hasta el borde Del agua Y lo arrojaron A las rápidas aguas Su cadáver Se recuperó Varias semanas Después El asesinato De Arthur Ha Conmocionó El mundo De Lampa De Chinatown Demostraba Que los águilas Eran vulnerables En lo que Supuestamente Era su zona Geográfica segura Poco después El Tong Ong Leong Contrató a los fantasmas Como fuerza bruta El control De Nicky Lewis Sobre Motte Street Ya era completo Pero el éxito Lo convirtió En un blanco Le dispararon Tantas veces Que se decía Que cuando se giraba Para esquivar Las balas Por la noche Se oía el ruido Metálico Que hacían al chocar Su habilidad Para sobrevivir Se convirtió En parte de su misterio Y su dureza Empezó a formar Parte de un mito Una de esas Anécdotas legendarias Ocurrió entre Nicky Y un policía De Nueva York Mientras el gángster Yacía en el suelo Sangrando Tras haber recibido Un disparo En el pecho El detective Le preguntó directamente ¿Quién te ha disparado? Y Nicky le dijo ¿Quién eres? Él contestó Soy del departamento De policía De Nueva York Y Nicky le dice Que te jodan Era un chico muy duro Pero Nicky le dice Un chico muy duro Pero Nicky No debía cuidarse Solo de las bandas rivales Después de que los fantasmas Se apoderasen De Chinatown No estaban contentos Dentro de su propio grupo Porque algunos ganaban Más que otros Así que había problemas Dentro del propio grupo La noche del 28 de agosto De 1978 Nicky se dedicaba A uno de sus pasatiempos preferidos Jugar al Mac John En el sótano De una barbería De Mott Street No tuvo tiempo Para reaccionar Cuando un fantasma Llamado Robert Shue Alias Patata Sacó una pistola Y le pegó Un tiro en la cabeza Milagrosamente La bala No penetró En el cráneo Nicky pega un salto Y se pone a correr Por entre los sillones De la barbería Y esto es lo que Él me contó Oye el click Que hizo la pistola Lo que significa Que o está vacía O sea encasquillado Pasa corriendo Al lado del tipo Y huye Corre hacia Canal Street Hacia Elizabeth Street Entra en la comisaría Y dice Me han disparado Él ya no sabía Quién podía querer matarle No es cierto Dos días después Nicky Lewis Se despertó En el hospital Rodeado de policías Aceptó cooperar Con las autoridades Y testificar En contra Del que iba A ser su asesino Pero al hacerlo Tuvo que contar Su propio historial Delictivo Incluidos varios crímenes Su testimonio Se volvería contra él En 1985 Cuando los fiscales Lo utilizaron Para acusar A Nicky Lewis Y a otros 24 fantasmas De participar En negocios ilegales Se volvió contra él Encerró al tipo Que le había disparado Pero fueron sus propias Palabras Las que lo llevaron A declararse culpable A él también En octubre de 1986 Nicky Lewis Fue condenado A 15 años De cárcel Su caída Y la desaparición De los fantasmas Supuso el fin De una era En el mundo De Lampa chino Ya no existe Una definición clara De quién trabaja Para quién Y quién controla Qué calles Y qué negocios Ahora es una especie De popurrí De asiáticos Dispuestos a delinquir En una comunidad china Desde que se fundó La Asociación del Cielo Y la Tierra Hace más de dos siglos El mundo de Lampa chino Ha sobrevivido Y prosperado Pero no ha perdido Ni un ápice De su misterio Hoy en los Estados Unidos Se compone De una escurridiza Serie de alianzas En constante cambio Que sólo tienen en común El deseo De enriquecerse Se dedican a todo Desde el contrabando De heroína Hasta el contrabando humano Y han comenzado A traspasar Las fronteras De sus propias comunidades Están dispuestos A trabajar con cualquiera Mientras consigan ganar dinero Por eso se han convertido En una amenaza Mucho más significativa A la seguridad De los ciudadanos De este país No resulta sencillo Definir claramente El crimen organizado chino En la actualidad Es algo muy complejo Muy intrincado Hay muchos espejos Y mucho humo Es una entidad En la que resulta Muy difícil Entity To penetrate Y mucho humo No resulta Un резulado Un volumen Y mucho humo No resulta A la beleión Y mucho humo Es una actividad Gracias por ver el video.